A sus 24 añitos, la actriz y cantante Selena Gómez se acaba de comprar esta acogedora casita estilo colonial rústico, ubicada al oeste de la ciudad de Los Ángeles en la zona de Studio City. Esta propiedad es de un solo piso, construida en 1951, pero remodelada completamente. Cuenta con cuatro dormitorios, cuatro baños y un extenso jardín cubierto de árboles como fortaleza. Esta propiedad la compró por 2 millones 249 mil este año, hace unos meses, en el mes de mayo. Y además tengo entendido que ella pagó más para quedarse con esta casa. Sí, la casa estaba listada por 2 millones 195 mil, pero ella cerró trato en 2 millones 249 mil. Este nuevo nidito de Selena es aproximadamente 3200 metros cuadrados. Cuenta con techos abovedados, chimeneas, una biblioteca y lo más encantador de la casa, una cocina estilo rural. La cocina fue remodelada completamente antes de que ella la comprara. Es de un estilo country, tiene los gabinetes de madera muy bonitos y tiene las mesas de mármol blanco. La estufa está puesta dentro de un arco de piedra muy bonito. Y los vecinos que rodean a Selena son nada más y nada menos que George Clooney, Bruno Mars y hasta su gran amiga Miley Cyrus. Durante el tiempo que estuvimos enfrente de su propiedad, salió este guardia de seguridad para cerciorarse que no fuéramos algunos acosadores de la cantante, ya que anteriormente Selena tuvo que vender su antigua casa debido a un acosador fuera de control, quien por suerte fue arrestado. Y recientemente la policía detuvo a un fanático que llegó hasta la puerta de esta casa para entregarle a la joven un ramo de flores en forma del órgano masculino. Por lo visto no es nada fácil ser celebridad y mucho menos Selena Gómez, porque además fue en esta casa donde se recuperó de su trasplante de riñón. Bella, bella la casa. A mí esta niña me encanta. Lo que si yo hubiera sido Selena Gómez me hubiera contado la casa en un lugar cerrado que no pudieran entrar las personas para que no le pasara ese tipo de cosas. Pero cuando uno se enamora de una cosa se enamora. Está bella. Clarisa le encantó también la casa, se la quiere comprar ella. No es tan privada como nos hubiéramos imaginado, porque efectivamente el portón da justo ahí a una calle. Pero muy linda. Está muy linda, está muy linda. Que la disfrute, exactamente.